El Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta un rezago de médicos especialistas en el estado de Michoacán, situación que ha incentivado el retraso de varios meses en la asignación de consultas, generando a su vez inconformidad entre los derechohabientes. Al respecto, el director de la Clínica 4, Manuel Montañez Espinosa, mencionó que tan solo en la unidad a su cargo hay 22 vacantes para guardias, en áreas como urología, oftalmología y ginecobstetricia, ya que la mayoría de los médicos prefieren laborar en los hospitales de otros estados, como Jalisco, Guanajuato, Monterrey y la Ciudad de México, debido a la situación de violencia que persiste en la entidad. Entonces todos se quieren concentrar, y lo vemos en el draft que se hace año con año, de que la mayoría de los médicos, ahorita León está demandando muchos médicos y les brinda muchas oportunidades, León, Querétaro, Guadalajara, DF y Monterrey, son las ciudades donde todo el mundo se quiere ir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desarrollo, escuelas, educación, cultura, etcétera, entonces áreas de oportunidad que, y luego ahorita, por ejemplo, desafortunadamente, y sin tampoco tratar de herir a nadie, pues el Estado a nivel nacional no tiene una imagen de seguridad muy agradable. En la cámara Ángel Plasencio, para Meganoticias informó, José Asencio.